La hija mayor del príncipe Andrew, la princesa Beatriz, dio a luz a su primer hijo el sábado, pero cuando conocerá el duque de York a su segundo nieto, la princesa Beatriz de 33 años, y su esposo Eduardo Mapey y Mochi han dado la bienvenida a su primer hijo juntos, una hija. Sin embargo, el príncipe Andrew, de 61 años, se perdió el nacimiento de su primera nieta y su segundo nieto porque actualmente se encuentra a 500 millas de Londres en Escocia. Su ex esposa Sarah Ferguson se había estado quedando con su ex esposo, pero ella hizo el viaje de 500 millas de regreso a Londres para ver al bebé real durante el fin de semana. La nieta de la reina dio a luz a su hija, que pesó 6 libras 2 onzas, en Chelsea y Westminster Hospital. Hablando en Twitter, la princesa Bea dijo que su hija nació de manera segura, pero no reveló si se había elegido un nombre para la niña. Su hija es el cuarto bebé real en recibir la bienvenida este año, y seguramente será recibida calurosamente por su abuela Sarah, duquesa de York. Regresó de Balmoral State en Escocia el viernes para conocer a su nuevo nieto durante el fin de semana. Una amiga de Sarah le dijo al Daily Mail, ella es perfecta y Sarah está absolutamente enamorada. Ella siempre está muy orgullosa de las dos niñas, pero tener dos nietos en un año es una alegría total. La fuente agregó que la hija de Beatrice incluso podría haber heredado los mechones pelirrojos de su madre y su abuela. Dijeron, tiene un toque de rojo, y un toque de oro, sin embargo, el príncipe Andrew aún no ha regresado de Escocia para conocer a su nueva nieta. Y las fuentes dicen que no tienen idea de cuando el príncipe Andrew tiene la intención de regresar a Windsor para visitar a su nueva nieta. Una fuente le dijo al San, Andrew ha dejado bastante claro que no se iba de Balmoral. Parecería que el consejo para él era permanecer escondido y perderse todo el asunto. Gracias por ver el video.